Estamos desde el 2011 interactuando con estos tiburones. Hemos visto que el turista sale de verdad súper alegre. Gracias a Dios nunca hemos tenido ninguna situación con estos tiburones. Inclusive se nos han unido otras especies de tiburones como es el tiburón martillo que mucha gente le tiene miedo y no hay por qué tenerle miedo. Al igual que se nos han unido también el pet gata, dos especies de tiburones diferentes al Caribbean richard que es el que usualmente nosotros vemos aquí en Puerto Rico. La experiencia de estos buzos es súper satisfactoria, ver la cara de alegría, la emoción que llevan de ver estos majestuosos animales bajo el agua. Ahora mismo pues nosotros llevamos gente a ver esos tiburones, los que nos dan la oportunidad de primera mano llevar ese turista o esas personas locales a un local de aquí de Puerto Rico para que el interactuar con esos tiburones y cambie su percepción de lo que es el tiburón. Ver cómo el tiburón se comporta de una manera súper pacífica, cómo ellos se mueven majestuosamente. Su nado crea una paja en estos buzos que es impresionante de verdad. Cuando esos buzos salen del agua salen con otra percepción, una percepción que llevan, van corriendo la voz a otros buzos para ir rompiendo con el mito de los tiburones. Adicional, estamos impactando la economía turística, ya que hay personas que ahora vienen a Puerto Rico, como en otros países, tantos países, que van a ese destino turístico a ver tiburones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí y hemos logrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!